¿Qué es la Fuerza Aérea? Sé que esto a veces discuten porque dicen, no, los vemos como héroes, pero bueno, héroes para nosotros es algo, un adjetivo muy grande para nosotros y sí lo merecen el reconocimiento y el recuerdo eterno de los 649 héroes que cayeron en Malvinas, los 55 de la Fuerza Aérea y los 9 compañeros de nuestra unidad de combate. Fuimos parte de un gran equipo, un gran equipo que fue la Fuerza Aérea, que desarrolló toda una complejidad de misiones y de tareas y nosotros fuimos parte de... Recuperó Malvinas el 2 de abril, fue un mes de negociaciones diplomáticas, todo lo que pasó, los intentos de que no se llegue al conflicto armado, que fueron fracasando. La Fuerza Aérea ese tiempo lo usó en intensificar un adiestramiento para el cual nosotros nunca lo habíamos hecho, que era atacar la flota. No estaba en el marco de posibilidades de la Fuerza Aérea hasta que había luchado hacia una guerra naval, nunca la tuvo. Entonces tuvo que intensificar y girar rápidamente y hacer el adiestramiento específico de un ataque a un buque, que lo hicimos durante ese mes de abril del 82. En el mes de abril empezaron a entrenar esta hipótesis del conflicto. En el mes de abril cuando veíamos que fracasaba las reuniones de cancillería, costamente, fracasaba Jai que venía a intentar hablar con el gobierno y fracasó el Papa, fracasaron... Perú también, ¿no? El Tiar, el Tratado Interamericano del Recíproco, Naciones Unidas, la ONU, todo eso fue fracasando, ya nosotros hablábamos de decir, esto se viene, va a llegar el momento que vamos... Así no veíamos que fuera a solucionarse diplomáticamente el tema. Así que ahí, hay un Punta Loyola en Río Gallegos, hay un barco encallado, el Marjorie Glen, que es un barco carbonífero que se incendió en 1911, 1910, por ahí. Quedó encallado en la costa de Punta Loyola. Ese buque que está, hay fotos, muchas fotos, y que es histórico, está oxidado todo, nos sirvió de blanco, de objetivo para practicar el bombardeo rasante. Vi una foto de ustedes, del 23 y del 2013, ¿no? Que después, durante el conflicto, durante la guerra, las misiones tuvimos que hacer exactamente lo mismo que hacíamos con el Marjorie Glen, es decir, la aproximación a casi chocar con el buque para lanzar la bomba y saltarlo al barco y hacer la fuga. En realidad, nosotros, como decía Luis, estábamos bien adiestrados, tuvimos que adaptarnos a una guerra que no era la de la Fuerza Aérea, lo hicimos, mejoramos nuestras tácticas de combate, y sabíamos a lo que enfrentábamos, porque éramos conscientes de dónde íbamos a pelear y contra quién estábamos peleando. Muchas veces nos olvidamos y decimos Inglaterra. No, era Inglaterra y el resto del mundo que los apoyaban. Bueno, entre esas cuestiones, nosotros también teníamos en consideración lo que traía el enemigo, con lo que se venía, que era lo último que había en ese momento en tecnología. Nosotros sabíamos que nuestros medios eran muy antiguos. Realmente, los aviones que volábamos nosotros eran de los años 50, lo habían usado los americanos en Vietnam. O sea, toda esa desventaja, adversidad que teníamos, la posibilidad del riesgo de supervivencia en un ataque, o sea, sabíamos que teníamos el 50% de probabilidad de sobrevivir, lo sabíamos. Lo conocíamos y éramos conscientes de lo que hacíamos. No éramos kamikaze. Lamentablemente, siempre tratamos de desvirtuar lo que hacíamos o el por qué lo hacíamos. Nunca fuimos kamikaze, suicidas. Al contrario, fuimos profesionales y sabíamos exactamente el trabajo. Esa espera se hace eterna, eterna, muy pesada. No podés dormir, ¿no? No, no, estábamos despiertos todos. Claro, por eso, pero digo... No, el día previo no dormís bien, no dormís, poder así, literalmente, intentás dormir, pero no dormís. Se te atraviesa, además, todo, ¿no? Volás toda la noche, toda la noche volás en tu pensamiento, volás y haces maniobra toda la noche. Y el otro día estar con el alerta, esperando el vestido ya a ver que entre la misión, que se pida la misión, como ha ocurrido los días que salimos juntos con él. Bueno, ahí hay una transformación del piloto donde entra a trabajar en la preparación previa, el profesionalismo de cada uno, preparar la navegación, preparar por dónde vamos a ir, las coordenadas, dónde se va a hacer el abastecimiento, el armamento. Ahí trabaja el equipo. Ahí empieza, cuando viene la obra, es el equipo que es el jefe de escuadrilla, que dirige toda la operación. Los jefes de escuadrilla, los pilotos, trazamos las navegaciones, los mecánicos, ingenieros, ya preparan el avión, porque la misión sale, es decir, para tirar específicamente una bomba. Entonces, el grupo de ingenieros debe colocar la bomba que el comando dijo que tiene que vamos a tirar ese día, esa misión. Radar, torre, control, es decir, todo entra en un estado de álgido, de maniobra por todos lados. El chofer que nos va a llevar con su camioneta, donde estaban los aviones. Todas las personas que iban a intervenir en esa misión, porque uno habla siempre del piloto, pero nosotros nunca estuvimos solos. Hay un montón de gente de apoyo que estaba atrás nuestro esperando también esa misión. Y en ese mismo nivel de tensión. Y en ese mismo nivel de tensión. Entonces, imagínate que cuando salía, era entrar en acción, entrar en acción, propiamente dicho, todo el sistema entra en acción. Y ahí, bueno, donde uno, todo el mundo te mira. Porque vos sos el que vas a ir a encontrar ese barco. Vos sos el que pensás que te vas a morir ese día. Porque se te cruza por la cabeza y tal vez hoy será mi último día. Te despedís, vas mirando las cosas y despidiéndote de esta tierra. Porque si tal vez no te vea más, el último abrazo con el amigo, o el compañero que se queda, este... Sin decir palabras. Claro. Te miran, un abrazo fuerte, y te vas al avión. El saludo del mecánico, que te preparó el avión, que te ayudó a subir al avión. Atarse es complejo en esa cabina chiquita. Uno saca los elementos de navegación, lo que va a usar en un vuelo. Toda la ceremonia esa, vos decís, esta es la última vez que lo hago. Claro. Vos estás pensando que se cruza por momento, que será la última vez. Y ese saludo de ese mecánico, que cuando ya terminaste con todo, antes de la puesta en marcha, te da la palmada, la última palmada en el hombro o en la espalda, y te dice, suerte jefe, lo espero. Y ahí se encerra la cabina, y empieza tu... En realidad la primera vez tenés miedo por lo que contaron tus compañeros que fueron antes que vos y vivieron. Pero en realidad vos no lo viviste. Tenés miedo por lo que te contaron. El problema enorme te empieza al día siguiente que volviste, de si sobreviviste a esa misión. Porque la próxima vez que tenés que ir, ya sabés realmente lo que te está esperando del otro lado. No es que te tiraban. Lo único que le faltaba tirarte era con la zapatilla. Estás viendo a los ojos a la muerte en el momento que está llegando al blanco. Entonces, el problema era el día de mañana, cuando tengas que salir de nuevo. Por eso, lo más valioso es que vos hayas vencido tus propios miedos y puedas salir de nuevo. ¿Cuántas veces se despidieron de este mundo? Varias. 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 Son varias... Varias misiones y todas eran complicadas. Imagínate, el escuadrón nuestro, en su primer día de combate, el 12 de mayo, salieron ocho aviones y perdimos cuatro pilotos. Claro. Durísimo. Es una forma de empezar muy, muy dura. Muy dura que costó, como dice Pipi recién, es decir, lo que le había pasado al otro. Claro. Pero costó mucho superar esa pérdida que fue un impacto muy grande el primer día. Bueno, nosotros, en nuestro escuadrón, que éramos 16, perdimos 7, que ahora volvimos 9. Entonces, son... Recuperar esa pérdida, superar esa pérdida, como decía él, no dormir a la noche, pensar al otro día, cuando desarrollás la primera misión tuya y volvés a... Y te pensás que vas a tener que volver, porque uno que... Como decía él, no somos kamikaze ni fuimos, sino que vos querías volver para ir de nuevo. Y al final, terminábamos discutiendo porque todos queríamos salir. ¿Quién formaba la experiencia de ver? Ese tema de pensaje de tu último día es un lapso, ¿no? Es una pequeña... No, pero digo, en el momento del combate... Bueno, en el momento del combate no pensás que te vas a morir. No, no, vos sos un gladiador, sos un invencible, sos Superman, sos un inútil, vos sos más que todo, Batman, Superman, sos todo. A vos nadie te va a derribar. No podés pensar que te van a pegar. Nunca pensé yo que me van a pegar. Pasábamos entre mí la balacera que picaban en el agua, que reventaban arriba, pasaban misiles y pasaban misiles por el ataque, pero yo a este barco se la voy a poner. Y se la poníamos. Y se la poníamos. Y contá, contá tu cosa. Y volvíamos. Entonces, que en ese momento no tenés tiempo y no... Porque hay un dicho muy sale, dice, que piensa que se muere y se muere, se muere. Se muere. Sí, eso es lo que se va a hacer. Entonces, vos si eso no tenías que pensarlo. Claro. No, no, eras el... Entrabas en un estado de excitación, de estrés, que es el momento del ataque que no lo podés definir. Nunca vas a pensar que vas a ser derribado. Nunca lo... Se va a la cabeza. Entonces, vos tenés la aproximación del barco hasta... No teníamos otra forma más que llegar muy cerca del barco para poder tirar porque estaban tirando... Te tiraban desde la cubierta. Entonces, había un espacio entre la cubierta del buque y el agua que no... En teoría, no te tiraban y ahí íbamos nosotros en ese nivel. Entonces, teníamos que aproximarnos mucho al buque para poder lanzar la bomba y saltar. Pegar el saltito, ¿no? Tirar la bomba y bajar de nuevo. Y vos lo único que querés es llegar al barco. Claro. No querés llegar al barco te... Porque vos no podés cambiar de objetivo. Ves tus compañeros que pasan para el lado, pasan para el lado, ves a otro que le pica... Va a volar y le pica... Le sale un surtidor del agua que es un cañonazo ahí. Pero vos vas a lo tuyo. ¿Viste caer alguno de tus compañeros? No, gracias a Dios, no. Él sí. Bueno, el tema que vos preguntaste, ¿no? Si alguna vez pensaste que era tu último día. O sea, lo evitábamos. Pero a mí particularmente hubo un día que sí tuve mal presentimiento. O sea, iba mal mal predispuesto, no me gustaba ese día. Fue el 8 de junio y a nosotros lo que nos ayudaba mucho era el factor sorpresa. Atacar por donde el enemigo no nos esperaba, aprovechar la desventaja tecnológica que teníamos con el enemigo y explotar el factor sorpresa. Le entrábamos por donde no nos esperaban, con la altura que no nos esperaban, por el lugar y al horario que no nos esperaban. Ahora, el 8 de junio, y esto lo voy a contar nada más que para resaltar el espíritu que tuvieron los argentinos en esta causa que se emprendió en el 82. El 8 de junio se produce un ataque por nuestro escuadrón muy temprano a la mañana donde agarran al enemigo en pleno desembarco en Bahía Agradable y le producen un desastre terrible que los ingleses, los ingleses mismos dicen que fue el día más negro de la flota. Así lo llaman ellos al 8 de junio. ¿Qué pasó? Nos dan la orden a nosotros de salir otra misión más a la misma zona prácticamente tres horas después, tres, cuatro horas después del primer ataque. Entonces no teníamos el factor sorpresa. Los cuatro que fuimos ese día lo sabíamos. Los estaban esperando. Sabíamos que ese día no íbamos con una ventaja que nos ayudaba mucho. Sabían, sabíamos que nos estaban esperando porque eran barreras de defensa. Primero los aviones ingleses, después una línea de defensa de misiles y después la artillería de los buques y la artillería de corta distancia. Son tres barreras que hay que superar. sabíamos que iban a estar alerta y esperándonos. Nosotros podríamos haber dicho por favor suspendan esto o no nos mande o no quiero ir porque vamos con un montón de desventaja en contra. Así todos los cuatro fuimos y quedaron tres de mi compañero ese día. de desventaja de desventaja de desventaja de desventaja